Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos A los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Padre nuestro, Padre nuestro.